Las aerolíneas de bajo coste empiezan a ofrecer billetes para viajar de una terminal a otra del mismo aeropuerto. Es un servicio pensado sobre todo para aquellos que creen que España es el mejor país del mundo y que no hace falta irse fuera porque aquí tenemos de todo. Los primeros pasajeros aseguran que te plantas de una terminal a otra en apenas unos segundos, salvo si hay retrasos. Iberia anunciaba hace unas horas que había batido su récord perdiendo una maleta en un recorrido menor de 100 metros. Todo un hito de la magia de cerca. Gracias.